Sentimos la brisa del viento que aquí logró pasar Y después de llorar el cielo más azul se volvió Y después de llorar el cielo más azul se volvió Palabras de mi padre que siempre fueron frías Hoy siento calor de esas palabras al llegar Nunca supe de sonrisas, sueños, tampoco amabilidad Así que todo lo que haces decidí invitar Nos costa que de ir, a tus costa que de ir Nos costa que de ir, cara Nos costa que de ir, a tus costa que de ir Nos costa que de ir, a tus costa que de ir Ese juguete que el cielo estrellado me regaló Ahora se encuentra justo en mi habitación Hasta ahora he pedido un centenar de deseos Pero que solo no se cumpla es lo que quiero yo No משé durante la vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!